¿Qué hubo pues plebes? El día de hoy estamos aquí con Arturo Martínez Y pues bueno, pues muchos de ustedes me han preguntado que cómo conseguir una vieja, una chula pues Pues una mujer, pa' que me entienda Y pues bueno, el día de hoy pues, a ver, primero déjeme alimentar a este cabrón que no aguanta nada Ya le han dado como 10 balazos al güey, pero no puede estar un ratito sin comer el cabrón porque luego reniega A ver, pues como les andaba diciendo, pues muchos de ustedes pues no saben cómo conseguir una viejona acá Pues acá Shida, entonces pues para eso estoy yo, ¿no? Ok pues plebes, entonces pues vamos a ver, a ver qué pescamos pues A ver, vamos a ir, pues básicamente aquí tenemos que buscarle, a ver, a este cabrón Mmm, que llevan un ratero Uy, yo no me meto en pedos A ver, pero, no, no se crea, vamos a ayudarlo Porque pinches corruptos aquí, la neta pues No es pedo pues viejona, a ver, un pinche balazo, ahí está el cabrón A ver, vamos a rescatarlo, vamos a pegarle un tiro al caballo Ay, hijo de su shingada madre A la verga Ya nos partimos la madre pues, a ver, vamos a liberar a este cabrón A la shingada Eh, pues yo no le quería meter una patada, pero Pues se la metí, pues ya ni pedo viejones Pero pues ya lo ayudamos, a ver si me quiere ayudar No, a este cabrón Ay, bien culo el güey Eh, ya se robó el caballo el cabrón Un testigo, no, vámonos aquí Pinche raza, es bien metiche gente Así que ustedes nomás ven así y aléjense a la shingada Esa gente no es buena pa' uno A ver Aquí, pues, una casita Aquí puede haber una shula, no, o qué A ver, vamos a ver si está abierta Ay, hijos de su shingada Madre, le cerraron Pues vamos a buscar una vieja en otro lado, pues Iren nomás, banda La muchachona que me acabo de encontrar Hasta sí me la voy a llevar A ver Vamos a ser cautelosos, pues Porque ya les digo, pinche gente es bien chismosa Y pues se me... Mire, ¿qué le dije? Está bien y la amarro y ya andan shingando Como si ellos no tuvieran vieja o no sé qué desmadre Es que más bien ellos no saben cómo conseguirla, pues Así es como se conquista Uno tiene que ser imponente O sea, pues, que la respete, pues, la vieja Que sepa con quién shingao se va a meter Y, pues, si hace falta someterla a shingazos Pues la sometemos a shingazos, pues Porque imagínense, si no le aguanta una shinga ahorita Que se la está consiguiendo Imagínense cuando llegue y tenga hambre y no haya comida No, no le va a aguantar la verguiza, compadre Así que, pues, vamos a llevarnos a la muchachona Que iré como anda vestida Esta es de... De... Pues de varo, pues O sea, de dinero La familia debe ser adinerada O sea, a esta no le podemos traer nomás un becerro Porque iré como anda alterada Ya, mija, tranquila Al rato hablamos con sus jefes Para ver cómo la cambiamos, pues Si por unos cinco becerros Un cabrito acá a la leña Eso estaría shingono Que la voy a llevar acá a un lugar Un lugar shido, pues Para platicar De lo que va a ser de nuestras vidas A ver, pues ya llegamos aquí al lugar Que yo conocía con Estefanía Que así me dijo que se llamaba Estefanía la chula Y, pues, vamos a ver qué pedo Vamos a platicar aquí como personas bien A ver, vamos a agarrarla A bajarla del pinche cuaco A ver Ah, cabrón Pero estás como achocolatada, ¿no? ¿O qué? No, de estas no No, mija, pues ¿Sabes qué? Pues Palposo Porque, pues Ni modo que la regrese así Toda paniqueada No, mija Usted, pues Ahí arréglese, mija Yo ya me voy a la shingada Hijo de su shingada Madre, estos son agresivos, eh No los anden agarrando No, estos cabrones Ya se la shingo a Estefanía Pues ni pedo, banda Míralo el cabrón A ver, vamos a meterle un pinche plomazo al güey Pa' que se aplaque Yo domaba estos de chiquillo ¿Usted cree que le va a tener miedo? Mira, ahí viene un pinche cochino A ver, vamos a Agarrar, pues, lo que traía ya mínimo Pues a ella ya no le va a servir Y no creo que la encuentren Que la encuentren, shingado No sé hablar Así que, pues, ni pedo Vámonos de aquí ya a la shingada A ver, y esta casa Pues qué pedo, pues A ver, vamos a ver si hay alguien A ver, primero Déjeme ver Hijo de la shingada No quería abrir esto No, yo me quiero poner el sombrero Pues, quiero andar acá acá Sombrerudo Imponente, pues Para las plebonas A ver, creo que es aquí Hijo de su shingada Madre, ya no me acuerdo La neta A ver Creo que es arriba del cuaco Eh, aquí era huevo Oh, sombrero de No, el de rodeo Ah, huevo Padrino Pues Qué shingados A ver, ahora sí Vamos a investigar A ver si esta sí se puede abrir Y a ver si, pues Nos encontramos una chula Ya acá está con casa La shingada, pues Pues qué más se puede pedir Era Oh, ir a ustedes Madre Ah, pinche vieja Hasta no va a limpiar Ni madres, pues A ver Pues ya mínimo Unos pinches cigarros Pinche casa toda jodida Ya mínimo Unos pinches cigarros Para el estrés O Pues sí Para bajar el pedo este Que traigo Mire, hijo de su shingada Madre Que tener cuidado ¿Dónde estás, cabrón? Esa velata prendida, eh Y es reciente A ver, hijo de su shingada Madre Hay que tener cuidado aquí Ah, tienen su desmadrito aquí Mire nomás Parece que entró Un pinche león aquí ¿Dónde estás, cabrón? Le voy a meter un pinche Plomazo entre ceja y oreja Al cabrón Cuando lo encuentre Y nomás que me salga De sorpresa Porque la neta Si me sale de sorpresa Así me va a sacar Un pedote, plebes Al chile Pero, pues No se ve ni verga aquí Eh Hijo de su shingada Madre Anda cagando el cabrón Y ahí anda el güey Y hasta asegurado Y todo Le da miedo No Vámonos de aquí, plebes Hay que dejar Cagar a este cabrón A gusto, pues Vámonos a la shingada De aquí Ya acabamos Aquí no hay plebonas, pues Aparte esa caca Pues si ya estaba acá Pues culerillo, ¿no? O sea, no creo que sea una plebona Ha de ser un cabrón así Pues que le Le traga de más Ustedes saben a qué me refiero Pues, plebes Mira estos cabrones Quién sabe qué shingos Andan haciendo A ver, vamos a ver Quién andan poniendo Una cruz Bueno, pues ya mínimo Son católicos Los güeyes A ver Vamos a saludarlo Ay, hijo de la shingada Ya se murieron Los dos cabrones No, pero es Ah, cabrón Trae filero el güey Hijo de su shingada Madre Entrele como los hombres Cabrón A ver, hijo de su shingada Madre Este es el líder, ¿eh, plebes? Ah, con cuchillo Cabrón Yo me he peleado con osos Y con las manos amarradas Hijo de su shingada Madre A ver, cabrón Ah, cabrón Yo entrene con Estefanía Los pinches shingadasos Mire, cabrón Órale, cabrón Hijo de su shingada Madre Ah, estos cabrones Aparte son de los que matan Así a la gente Pues Pues como Estefanía Pues así a chocolatadas Estos les gusta hacer ese desmadre Y quemarlos a la verga Están bien locos Estos güeyes están belicones Así como yo Pero Estos güeyes se pasan más de verga La neta Así, compadre Se los digo Estos güeyes Están belicones Belicones Y yo soy bélico Pues acá normal Mal, ¿verdad? Pues A ver Este hijo de la shingada Que traía Unlico No, iré pisteándolo Güey A ver si mínimo Está buena la shingadera Pues A ver Este güey ¿Qué traía? A ver No, este güey No, 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 no Este güey no traía Ni madres Pinche jorido Ah, eso mejor Me voy a la shingada Pues plebes Vamos a tronarle La lámpara A la verga A ver No, pinche A ver Para que se quemen Quemarles todo el El desmadrito Ahí el changarro Pues No, pinches Lámparas Culeras Es que estas son De las nuevas Pues plebes Estas ya Son como más seguras Pero pues Si te truenan en la jeta Pues si valiste verga ¿Verdad? Pero pues ya unos Metrillos ahí alejados Pues ya vieron Que no pasa nada ¿Verdad? Y si pasa Pues de todos modos Ya no vamos a andar ahí Pero bueno plebes Por ahora Esto sería todo Vamos a hacer parte Dos buscando Otra muchachona Pero pues Mientras yo voy A mi arbolito Si es que me entienden Así que pues Ahí nos vemos Pues plebes Un saludo Hola Antes de empezar Quería decirte Que creo un servidor De minecraft bedrock Junto a mis mods Donde estaremos Haciendo varias dinámicas En las cuales Puedes ganar Hasta 25 dólares Toda la información Está en mi server De discord Y estaré streameando En twitch esta serie